Patti Chapoy no soportó la broma de Daniel Bisoño y esta vez así lo hizo callar, pues se atrevió a compararla con Celia Lora. Hola, te damos la bienvenida a Shows, no olvides suscribirte y compartir el chisme. Patti Chapoy generalmente le aguanta todas sus bromas y bajezas a Daniel Bisoño, incluso se dice que cuando Patti quiere ofender a alguien pero no se atreve a decirlo ella en televisión utiliza a Daniel porque por su personalidad tan abierta él dice todo lo que sea en el programa, pero ahora todo eso se le volteó a Patti. Resulta que en el programa estaban dando la nota en la que a Celia Lora la agarraron con copas de más en Playa del Carmen, pero era lógico que hicieran referencia a sus atributos, a lo que Daniel dijo que solo por esos tremendos atributos, él la defendía. Pero después se le ocurrió la flamante idea de que en el programa de Patti iban a hacer un concurso y que él sería el juez, pero cuando le dijo a Patti que el concurso en el que todas tenían que participar, incluso la jefa, se iba a llamar Chicha Chapoy, ella de inmediato lo cayó llamándolo idiota y tonto. Aquí te dejamos el momento. Lógicamente todo se dio en un plano de compañerismo y las conductoras aguantan esta manera de llevarse con Daniel Bisoño, aunque a muchos fans no les caiga nada bien. ¿Y tú qué piensas de la reacción de Patti Chapoy? ¿Crees que ella lo haya tomado como una ofensa o como un cumplido? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas para que no te pierdas más shows de los famosos. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto. ¡Gracias!